El ritmo de la zampada, baile la mirrasca de las minas verás Allá son mi compa, Pablo Rodríguez 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 Por favor Y nos vamos, gracias 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 Sá y yo Huy en Addigir Sá y yo Die Voz ar by Sao Conichí en Aveho Khoisiu ¡Suscríbete al canal! 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 Terminamos señores, así que continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!